Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, para mí es un placer venir, así que bueno, con algunos ya tuve el gusto, estuvimos discutiendo algo de vasculitis, así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de vasculitis sistémicas y focalizándonos en las falencias que nosotros tenemos en este cuadro de nuestra especialidad, principalmente viendo dónde el PET nos es de ayuda. Para dar un contexto, bueno, las vasculitis sistémicas es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por presencia de infiltrado en la pared del vaso, ese infiltrado puede estar acompañado lógicamente de necrosis o granuloma, pero lo que principalmente quiero descartar es esa heterogeneidad, dada tanto por la distribución del vaso que puede estar afectado, eso lógicamente se va a traducir en signos y síntomas de acuerdo al calibre, también heterogeneidad en cuanto al mecanismo de daño inflamatorio y eso viene de la mano en la búsqueda nuestra de target terapéuticos. Bueno, la clásica clasificación de Chapel Hill fue revisada en el 2012, se mantuvo la distribución de vasculitis de grandes, mediano o pequeño vaso, lo principal que se modificó son algunos nombres propios, en las vasculitis que hoy nos vamos a focalizar, la arteritis de Takayasu sigue conservando su nombre, pero algunas se hicieron un poquito más confusas porque estamos acostumbrados a llamarlas con el nombre propio, como la granulomatosis de Wegener o Jung-Strauss, pero si nos acostumbramos a la nueva nomenclatura es hasta más fácil de recordar el mecanismo fisiopatológico, etc. Pero bueno, son algunas pequeñas modificaciones. En síntesis es casi lo mismo, nos vamos a focalizar en la vasculitis de grandes vasos. Bueno, dentro de este grupo tenemos la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Como principal diferencia, y por eso lo remarqué con los emojis, es la edad, la edad de aparición de los síntomas. Y después vamos a discutir un poco de si se trata de una misma patología que se manifiesta de distintas formas de acuerdo al grupo etario que afecta. La arteritis de Takayasu es una inflamación granulomatosa del agorte y de sus arterias, de sus ramas principales. La etiología es desconocida. En ambas la prevalencia es en el sexo femenino, un poco más marcado en el Takayasu. Son menores de 50 años, es frecuente en los países orientales. En cambio, la arteritis de células gigantes tiene un leve predominio femenino y afecta a mujeres adultas, mayores de 50 años y de raza blanca. Y lo que es importante es que con frecuencia se asocia a la polimialgia reumática como enfermedad prodrómica. Bueno, la arteritis de células gigantes tiene un comienzo solapado, los pacientes refieren y el síntoma principal es la cefalea, una cefalea intensa que muchas veces está localizada y por eso también debía su nombre de arteritis de la temporal. Pero otras veces es una cefalea global o incluso puede ser occipital o estar en otras regiones. Como les decía recién, se asocia frecuentemente a la polimialgia reumática y la polimialgia reumática clásicamente comienza con dolor y rigidez de cintura escapular y pelviana y esa rigidez más acentuada en la mañana. También lo que es más temido en esta patología es el compromiso ocular y por eso muchas veces también nuestra ansiedad por darle un tratamiento rápido y para eso necesitamos un diagnóstico también más rápido. Porque muchas veces con el tratamiento que nosotros le damos con corticoides en altas dosis a veces podemos borrar un poquito lo que después nos sirve para rescatar para el diagnóstico. En cambio, la arteritis de Dacayasu también tiene su clasificación de acuerdo a la región que afecta. Clásicamente produce estenosis con diferencias de pulsos, ausencia de pulsos, diferencia de tensión arterial entre los miembros. Muchas veces es frecuente utilizar la tensión arterial de miembros inferiores. Y en este caso tal vez el cuadro es un poquito más florido porque puede dar compromiso renal y puede dar otras complicaciones. Es un cuadro como más amplio. El otro es más focalizado. Y como les decía hace un ratito, la discusión también está en base a si estas dos son enfermedades separadas y diferentes o si son la misma enfermedad donde algunos factores relacionados a la edad influencian en los síntomas y signos que presentan los pacientes. Entonces, de acuerdo a ello, este cuadrito me parece muy interesante porque nosotros vemos que de acuerdo a las alteraciones inmunológicas o vasculares que se pueden dar con la edad tenemos diferentes significados clínicos. Entonces, las inmunológicas actualmente se estudian mucho y es lo que se denomina inmunosenesencia o como el sistema inmunológico envejece, por decirlo de alguna forma. Y, por ejemplo, encontramos apoptosis acelerada con aumento de proliferación clonal de células T, que esto puede dar una respuesta inmune aumentada y aumentar lo que es la autoinmunidad. La autoinmunidad en el organismo de por sí no es patológica. La encontramos frente a muchas cuestiones, por ejemplo, a tumores o no es de por sí patológica. Después cambios en los fenotipos de T1 a T2, que también favorece la autoinmunidad. Aumento de citoquinas proinflamatorias, lo clásico, la interleuquina 6, siempre muy involucrada, tanto en la polimialgia reumática como en la arteritis de células gigantes. Y después vamos a ver que es uno de los principales targets terapéuticos actuales. Y después factores también vasculares que con la edad, bueno, podemos encontrar aumento de permeabilidad endotelial, disminución de la síntesis y aumento de degradación de la elastina, con, bueno, el consiguiente deterioro y difunción, digamos, de la pared del vaso. En algunos casos, también con, en el caso de las alteraciones inmunológicas, con deterioro de la respuesta de la defensa a patógenos. En estas enfermedades también se plantea fuertemente la teoría de una enfermedad, una infección principalmente viral como gatillo de los síntomas. Como les comentaba previamente, los criterios de clasificación, bueno, recién hablábamos de Chapel Hill. Nosotros los reumatólogos nos encantan los criterios de clasificación. A veces son útiles y a veces no, pero lo que tenemos que tener en claro es que son eso, son criterios de clasificación y no de diagnóstico. Estos criterios nos sirven para homogeneizar una muestra de pacientes, que, por ejemplo, se va a someter a un ensayo clínico para la aprobación de alguna droga, por ejemplo. En los criterios de clasificación de las vasculitis son todos del año 1990, desarrollados por el Colegio Norteamericano de Reumatología. En el caso de estas dos, no los voy a aburrir con todos los criterios, pero en el caso de estas dos, el criterio objetivo de cada una de las patologías es invasivo. En el caso de células gigantes tenemos la biopsia y en el caso de Takayasu tenemos una arteriografía. Entonces, para nosotros lo ideal sería un método de diagnóstico menos invasivo y objetivo. Varios fueron puestos a prueba. La ultrasonografía se utiliza mucho, sobre todo en la afectación temporal, la tomografía, la resonancia, la angiorresonancia, reactantes de fase aguda, lógicamente, y el PET tiene ahí un lugar. Como les decía recién, al ser un grupo de enfermedades tan heterogéneo, tenemos algunas necesidades no resueltas con las vasculitis, por ejemplo, el diagnóstico temprano, no hace falta abundar en lo importante que es eso, para el control de la inflamación evitar el daño acumulado, para el monitoreo de la enfermedad, cómo definir una recaída, cómo preverla, cómo monitorear los efectos adversos del tratamiento, si el paciente está, si los síntomas y signos que refiere el paciente son por actividad de la enfermedad o por ya daño crónico. Bueno, estos pacientes tienen la esclerosis acelerada, los factores de riesgo cardiovasculares habituales son, como veíamos recién, a veces pacientes mayores, la asociación con neoplasias, si estos pacientes se someten a tratamientos inmunosupresores, la vacunación, que no es una necesidad no resuelta, pero a veces hay que insistir un poco para que eso sea tenido en cuenta por los médicos tratantes. Y lógicamente la necesidad de nuevos tratamientos diseñados para esto o que sean tratamientos que se utilizan como inmunosupresores en otras enfermedades autoinmunes, pero que tengan ensayos clínicos y controlados que los avalen, porque en general utilizamos las drogas modificadoras, el metotrexato, la leflunomía, todas esas drogas que no están probadas para esto, pero nos sirven para lo que nosotros llamamos como ahorradores de corticoides, porque si no los pacientes llevan una corticoterapia muy prolongada y a veces con altas dosis y todo lo que eso conlleva. Lo que les traje también para mostrarles son algunos estudios que se presentaron en el Congreso del Colegio Norteamericano de Reumatología del año pasado, en el cual ya podemos ir viendo cómo el PET es una herramienta que para nosotros sería de mucha utilidad. Por ejemplo, en este estudio lo que ellos evaluaron fue la capacidad tanto de la tomografía como del PET para el diagnóstico de la arteritis de células gigantes. Compararon esos dos métodos de diagnóstico. Lo que ellos vieron es que la sensibilidad y especificidad era buena en ambas, pero el PET tiene un valor predictivo positivo muy alto. El mismo grupo, con la misma cohorte prospectiva, lo que hicieron fue evaluar si los pacientes que captaban en el PET subsecuentemente tenían mayor riesgo de complicaciones aórticas, llamándole a la dilatación y a la disección aórtica. Y lo que vieron, lo que concluyen es que sí, que los pacientes que tenían positividad en el PET a lo largo de cinco años tenían mayor riesgo de desarrollar alguna de estas complicaciones. Eso en cuanto, digamos, al diagnóstico. También lo que yo les comentaba, la necesidad de ensayos clínicos y controlados. Por ejemplo, para un fármaco que utilizamos en artritis reumatoidea, que es un inhibidor de la interleuquina 6, el tocilizumab, claramente si uno estudia la fisiopatogenia, dice, bueno, sí, el tocilizumab tiene que funcionar en estos pacientes, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, para eso se hizo este, que es uno de los primeros ensayos clínicos y controlados para artritis de células gigantes. Y lo que ellos hicieron fue modificar los criterios de los que yo les comentaba recién, los criterios de 1990. Tanto de laboratorio, como teniendo en cuenta no solamente la eritrosegmentación, sino también la PCR, que los pacientes podían tener síntomas de polimialgia reumática. Y en cuanto a los métodos objetivos, no solamente la biopsia, sino que tenían que tener evidencia imagenológica de inflamación vascular. Y eso podía ser por cualquiera de todos estos métodos, incluyendo el PET. Este es otro estudio que también se hizo con tocilizumab en pacientes con artritis de células gigantes. También un estudio prospectivo. Y ellos hicieron lo mismo. En los criterios de inclusión pusieron que los pacientes podían tener la biopsia o podían tener aortitis. Tanto ellos lo limitaron un poquito más con tomografía o con PET. Este estudio es muy interesante porque lo que evaluaron es si el PET nos sirve, digamos, cuánto tiempo nos sirve el PET después de que iniciamos los corticoides. Como yo les decía recién, a los pacientes a veces les tenemos que iniciar el corticoide en la primer consulta. El paciente se va con 40 o con 60 miligramos de meprednisona. Entonces, después la biopsia, el PET, ¿nos sirve o no nos sirve? Bueno, ellos lo que hicieron es un estudio prospectivo. Tomaron pacientes que no habían recibido ningún tratamiento con reciente diagnóstico y les repitieron el PET a los 3 y a los 10 días. Bueno, algo que claramente en la práctica diaria es imposible, pero ellos lo hicieron y evaluaron que a los 3 días no se modificaba, a pesar de la alta dosis de corticoides que le habían dado, que la sensibilidad empezaba a declinar recién a los 10 días y que comenzaba a declinar en las ramas supra-aórticas. Es donde primero se comenzaba a atenuar la captación. Bueno, después en este otro estudio lo que hicieron es evaluar si nos sirve para el monitoreo en los pacientes que ya están con alguna droga ahorradora de corticoides, y no en los de reciente inicio. Entonces, lo que ellos vieron, también hicieron un estudio prospectivo, eso lo remarco porque hay muchísimos estudios, algunos nos sirven para sacar conclusiones y otros no. En este le repetían el PET a los 6 meses, eso estaba estipulado en el diseño del estudio, y ellos vieron que el PET podía ser una herramienta útil para monitorear la actividad de la enfermedad, para monitorear si el tratamiento que nosotros le estábamos dando al paciente, inmunosupresor, nos estaba ayudando. Acá recibían corticoides y metotrexato. En este otro estudio, es muy similar al que les conté recién, pero es un estudio retrospectivo. Entonces, acá hay un engaño ya en el diseño, ¿no? Porque nosotros en la práctica diaria, si tomamos una corte de pacientes retrospectiva, de pacientes con artritis y desulagientes, si tomamos a los pacientes que les repetimos el PET, solo les repetimos el PET en la práctica diaria, a los que sospechamos que puedan llegar a tener una reactivación. Entonces, claramente a ellos les dio que no les daba información adicional. Entonces, por eso es que les traje este ejemplo. Bueno, y para ir terminando, necesitamos métodos no invasivos de diagnóstico, que nos ayuden a que los criterios de clasificación de estos pacientes no sean deficientes como los que contamos ahora, modernizarlos un poco. Frente a la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas, sí, que nos ayuden a que los pacientes no tomen corticoides en altas dosis por largo tiempo. Para eso necesitamos ensayos clínicos y controlados. Entonces, como resumen, el PET en vasculitis tiene un lugar en el diagnóstico. Bueno, vimos que sí, que nos sirve para, por ejemplo, modificar el diseño y los criterios de inclusión de los ensayos clínicos. Vimos que tiene un alto valor predictivo positivo frente a la tomografía. También nos sirve como pronóstico, tiene un lugar en el pronóstico. Sí, vimos que los pacientes que captan el PET tienen mayor riesgo de complicaciones aórticas a cinco años. Para el seguimiento, bueno, este era el que encontrábamos los estudios contradictorios, pero podemos concluir que sí, que la atenuación con el tratamiento esteroideo se da recién a los 10 días, como veíamos recién, y que nos ayudó también en el monitoreo de la actividad de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esto. Sí, Alejandro. Sí, te felicito. No te escuché en el progreso y seguro que... Gracias. ¿Qué prevalencia tenemos en la Argentina? ¿Qué no puede...? ¿De vasculitis de grandes vasos? Bueno, realmente no hay datos en nuestro país, en la Sociedad Argentina de Rheumatología, nosotros contamos con grupos de estudios, existe el grupo de estudios de artritis reumatoidea y artritis reumatoidea, existe el grupo de estudios de vasculitis, y hay un proyecto un poco ambicioso, pero que está buenísimo, de hacer una base de datos de los pacientes con vasculitis. Claramente no son dentro del grupo de las vasculitis las más frecuentes, pero bueno, no, no contamos con datos en Argentina. A mí me da la impresión que llegan tarde los pacientes, y por ahí, digamos, aunque sea esta más política que los cardiólogos vemos más, en el caso de los más malos clínicos, por ahí sería muy interesante, digamos, desde el punto de vista de la sociedad o hacer una fuerza de trabajo en esto, porque no tenemos esta ética, no lo diagnosticamos y encima se la derivamos tarde. Entonces, por ahí es un lugar para trabajar importante para la sociedad, ¿no? Para la sociedad de los días. Sí, 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 está buenísimo, y bueno, el contacto ya está en marcha. Tal cual. ¿Hay alguna relación entre la formación del T y el laboratorio de los pacientes? En general, del laboratorio, lo que primero nosotros vemos es la PCR, también por el rol de la interleuquina 6 en la fisiopatogenia de estas enfermedades. La PCR es lo primero en bajar y lo que nosotros por ahí le damos más importancia. La eritrosegmentación es menos específica y por ahí son pacientes adultos, entonces tampoco nos sirve demasiado, pero no encontré ningún trabajo que específicamente correlacionara PET y laboratorio. Lo que había leído, perdón, lo que como nosotros hicimos, uno o dos pacientes que murieron en la infección, le hicimos un estudio a los seis meses, cuatro meses, ya había, su clínica había mejorado, también por esta respuesta correctiva, porque yo no paso por el estado, ¿no? Pero por ahí los pacientes que no mejoran, hay unos trabajos chiquitos, pero los pacientes que no mejoran el PET, a pesar de estar un chiquito mejor quínicamente, son las que no hay mal. Claro, eso es lo que mostraba uno de los estudios. ¿No hay una rutina para hacer los pacientes, para estudiar con PET a tal tiempo? Sí, no existe ningún consenso que lo especifique, ¿no? ¿Vos qué pensás que sería la de cuantos? Yo pienso que si límicamente el paciente le va mal, le va mal, seguramente que el cálculo le va mal. ¿Por ahí hay algún nicho para los pacientes que parecen mejorar? ¿Eso son los que hay que estudiar con un peseleado? Y la verdad es que es difícil, sobre todo por las dificultades y las barreras que después encontramos en la práctica, frente a la autorización de estos estudios. Pero, no, sí, en el caso ideal, sí, yo creo que sería importante repetirlo. La evidencia muestra que sí es importante y que nos sirve para evaluar la actividad o si el paciente está respondiendo a los tratamientos que nosotros le damos. Lo que pasa es que, ¿cuándo? Bueno, por ahí esa es la pregunta fundamental. Sí, sí, no tendría por ahí... Sí, sí, ese no creo que fuera el obstáculo, pero... Exactamente, sí. Es muy amplio. Sí, a los 10 días no nos serviría... Lo de los 10 días es más que nada para ver si nos sirve como método diagnóstico. Yo creo que ya como seguimiento tendríamos que estar pensando más cerca de los 6 meses. Sobre todo porque las drogas modificadoras que nosotros damos tienen en general una vida media muy larga, excepto estos medicamentos nuevos como el tocilizumab o como medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales, que en general tienen vida media más corta, presionó el metotrexato, nosotros esperamos la respuesta hasta 3, 4, 5 meses. Entonces, tampoco sería de gusto evaluarlos antes. Yo creo que el problema de estas masculitis es que, como dijo Alejandro, llegan muy tarde. Nosotros lo que hemos visto en el hospital, lo que hemos estudiado, es que los clínicos lo mandan cuando ya no saben qué es lo que tiene el paciente. Le piden el PET y terminamos diciéndole que tiene una masculitis. Yo me acuerdo siempre de una discusión grande en un atendido central del hospital en el cual se discutió el tema. La paciente tenía una masculitis inmensa de toda la aorta, donde tenía una de las subclavias, las tenía hirviendo. y los clínicos después dicen, bueno, pero esa masculitis yo la escucho. Bueno, pero no la escuchaste. Lo he internado durante un mes al paciente y no la escuchaste. Sí, es que el comienzo puede ser muy solapado. ¿No está en el telescopio o está sordo? Algo pasa. Pero yo creo que es así y porque generalmente me parece que es muy confundidora, se confunde con muchas enfermedades. Claro. Entonces termina siendo el diagnóstico de descarte final. Los síntomas, tal cual, los síntomas son muy variados. Tal vez lo que por ahí hace estudiarlas cuando los pacientes tienen fiebre, un síndrome fervil prolongado, ahí se los estudia más. Pero si el paciente tiene cefalea, bueno, tiene dolores musculares, dolores en hombros, dificultad para levantar los brazos, bueno, un paciente podemos pensar que puede tener artrosis, que puede tener otras patologías articulares. Pero si no, o por ahí, también otra forma de llegar más rápido es cuando alguien le hace un análisis y tienen 100 de eritro. Entonces ahí a todos se le prenden las alarmas. Pero si no, el paciente por ahí puede, sí, recorrer meses distintos médicos hasta encontrar el diagnóstico. El otro problema yo creo que también es la competencia con otros métodos de diagnóstico. Cuando uno lee, lee todo y todo sirve. Claro. Vos decís el eco, el eco sirve. El eco sirve si le pusiste justo en un tema que está inflamada y además está inflamada crónica y está engrosada. Y ahí lo diagnosticás, o lo sospechas por lo menos. Bueno, la tomografía para mí, en mi expedición que hacemos bastante, no es útil quizás. La tomografía espectral puede ser que nos dé lo que se viene, por ahí nos ayuda, pero me parece que todavía le falta camino por recorrer. Y la resonancia que sí, yo he visto resonancias bastante contundentes, sobre todo cuando uno la agarra bien inflamada, o sea, la agarra bien ideal para el pelo. Ahí también, ese sí es un nicho de competencia nuestra. Con la resonancia. Y que puede pelearnos muy bien, porque se ve muy bien. Cuando está inflamada, se ve muy bien. Y ahí lo he visto, imágenes muy lindas. Claro. Por supuesto, está bien con el PET, pero bueno. Claro. Sí. Sí. No, pero ves la inflamación, ¿eh? No es la inflamación. Sí. Estás un poquito antes, y la extensión del compromiso, porque vos la temporal con el PET no la vas a ver, porque es el resultado del método. Lo vas a ver cuando hay compromiso sistémico. De grandes bases. De grandes bases. Poder conseguir incluso un lugar de biopsia, si no lo pudiste obtener, el diagnóstico lo vas a poner. La biopsia temporal es un rendimiento raro. Bajo, sí. Y cada vez se hace menos. ¿Qué es la biopsia? La realidad, bueno, yo no tengo mucha experiencia como reumatología, recién me recibí en el 2012, pero durante todos mis años de formación y luego como médica en consultorio, nunca pedí una biopsia temporal. Nunca. Siempre lo resolvimos con otro método. Y eso es porque encontrar a la persona que lo haga bien y después tener, no deja de ser invasivo. Entonces, uno siempre trata de buscar la alternativa a la biopsia temporal. Tal cual, sí. El engrosamiento, el dolor y, bueno, la ausencia de pulso. Pero como método objetivo, siempre le esquivamos a la biopsia de la temporal, porque el rédito es bajo. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a hablar del PET, específicamente en inflamación e infección cardiovascular. Voy a ver cómo me arreglo con esto. Bueno, ¿qué le vamos a pedir a las imágenes moleculares o a las imágenes metabólicas? Como también a otras imágenes, ¿no? Upa, ya empecé mal, ¿eh? Ahí está. Que nos brinden diagnóstico. Bueno, esto es lo que venía hablando la doctora también. Pronóstico, identificar a los pacientes que se van a beneficiar con el tratamiento y también realizar el control de la respuesta al tratamiento. Nosotros clásicamente conocemos las aplicaciones clínicas del PET en cardiología, que son la evaluación de la viabilidad miocárdica, la perfusión miocárdica con radiofármacos de vida media muy corta, por eso se dificulta su uso. Y en los últimos años ha crecido mucho esto, esta aplicación en la inflamación e infección cardiovascular, específicamente con la FLUR-18, FLUR-desoxiglucosa. Si bien están apareciendo trabajos con el citrato de gallio 68 y demás, que yo creo que en el futuro también van a tener su lugar. Ya en la reunión de la Asociación de Cardiología Nuclear Americana del 2014, se plantean como aplicaciones emergentes, nuevas aplicaciones cardiovasculares del PET, el uso en inflamación e infección. Hablando específicamente de la imagen de la placa coronaria, de la sarcoidosis como inflamación miocárdica, de infección cardíaca, hablando de prótesis y dispositivos, y de vasculitis. Bueno, estas son las guías que se publicaron en el 2013, en el Journal of Nuclear Medicine, las guías que redactaron la Asociación Europea y la Americana de Medicina Nuclear, donde ya es viejita, ¿no? Tendríamos que ir, ya van a ver por qué, pensando en unas nuevas, pero que dentro de lo que es cardiovascular, como indicaciones más aceptadas, con exactitud diagnóstica mayor del 85%, citan a la sarcoidosis, la vasculitis, y bueno, la fiebre de origen desconocido, es como muchas de estas patologías se presentan. Y es más, cuando pidan un estudio, pídanlo por fiebre de origen desconocido, porque si no, no se lo van a aceptar, no se lo van a autorizar. Como indicaciones sin suficiente evidencia dentro, siempre voy a nombrar las de cardiología, ¿no? Dispositivos intracardíacos y catéteres, y dentro de las que no tienen indicación clara, la endocarditis y la infección de prótesis vasculares, ¿no? Por supuesto, mejor que los leucocitos marcados, con Indio 111. Pero si vemos, yo acá puse algunas, fíjense, todas las publicaciones que hemos tenido en los últimos años, el equipo de Valdebron de Barcelona, que está la doctora Nazarena Pisi Aguade Brux, trabajaron un montón. Estas son unas de las que hemos visto, lo que quiere decir que hay que replantear, ¿no? Un poquito esto último, que a endocarditis no aceptada, que no están muy claros, porque hay mucha evidencia en la actualidad. Un poquito para recordar de qué se trata el PET-CT para los que no estén muy empapados. La tomografía por emisión de mocitrones es una técnica de imágenes dentro de la medicina nuclear que la información es básicamente sobre el metabolismo celular. La fusionamos con la tomografía computada para obtener información anatómica. Hoy en día también se puede fusionar con la resonancia magnética, ya sea por software o por equipos híbridos. Hoy en la actualidad la mayoría de los equipos son híbridos que tienen en el cabezal las dos tecnologías. El radiofármaco más utilizado es la FLUR-18, FLUR-desoxilucosa, que tiene una vida media de 110 minutos, que es de las vidas medias más largas de estos radiofármacos. Si ustedes trabajan en un servicio PET, verán que la mayoría de los estudios son oncológicos, ¿no es cierto? O sea, es la principal indicación, pero también tenemos indicación en lo que es neurología, y también están creciendo todas estas nuevas aplicaciones. Tenemos una forma de cuantificar las imágenes, que es el valor del SVMAX, que es el Standard Uptake Value, que se basa en el material que inyectamos, lo medimos en una zona de interés, y en relación con el peso del paciente. Esto es una breve introducción para repasar el método. ¿Por qué la FLUR-18, FLUR-desoxilucosa? Porque las células, acá hablamos de las células tumorales, porque la principal indicación es oncológica, pero esto es lo mismo que sucede en las células tumorales, sucede en las células inflamatorias infecciosas, donde aumentan los receptores GLUT de la membrana, tanto en la epoxia, en la inflamación, y en los tumores. Entonces, estos receptores se sobreexpresan en todas estas células, lo que hace que entre la glucosa, la FLUR-desoxilucosa, entra a la célula como la glucosa normal. Entonces entra, pero al estar sobreexpresados los receptores, entra más a la célula, es fosforilada por la exoquinasa, que además aumenta en este tipo de células, y queda atrapada en la célula, porque disminuye la glucosa C-fosfatasa, entonces no sigue las vías habituales del metabolismo de la glucosa, entonces esto es lo que nos permite hacer diagnóstico. Esto mismo sucede, como les dije, en las células inflamatorias infecciosas, que son los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, donde aumentan estas proteínas GLUT y la exoquinasa. Son muchas las proteínas GLUT, creo que hay nueve o más, pero las que más se expresan son las de uno a tres. Entonces, hablando de las indicaciones en inflamación, voy a hablar muy breve de aterosclerosis, recordar que también la FLUR-desoxilucosa se usa para determinar la inflamación de la placa vulnerable, donde predomina el componente inflamatorio, versus la placa estable, donde predomina el componente fibroso. Y sabemos que estas son las placas que van a determinar la ruptura y llevar a los eventos agudos de infarto y accidente cerebrovascular. Las imágenes convencionales nos dan la zona de estenosis, pero nos miden la inflamación. Y en este sentido, el PET con flur-desoxilucosa sería un marcador de actividad inflamatoria de la aterosclerosis y captaría la FDG en la placa vulnerable. Y también nos permitiría obtener una respuesta al terapéutico, tanto en los vasos, en las coronarias, como en las carótidas y otros vasos. Por supuesto, también el rendimiento del método depende del poder resolutivo del PET, que es de 6 a 8 milímetros. Quiero comentar... Bueno, sigo ahora. Entonces, ahora voy a ir a... No, les quería comentar brevemente que hoy en día se está hablando mucho del fluoruro de sodio. Yo no lo traje acá, pero que también se usa con este mismo objetivo. No voy a hablar de esto acá porque se va a hacer muy largo, pero creo que se habló en ateneos previos. Con respecto a la inflamación miocárdica, al ejemplo, la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa multisistémica que nos trae muchísimos problemas, su estiología es desconocida, es más frecuente en mujeres en la tercera o cuarta década, presenta síntomas variados, variables inespecíficos, y la confirmación diagnóstica se hace a través de una biopsia. No se sabe bien por qué, pero se sucede ante el estímulo de distintos factores, orgánicos o inorgánicos, que disparan una respuesta inflamatoria exagerada, y esta lleva a la formación de los granulomas no caseificantes. Estos granulomas no caseificantes afectan predominantemente los ganglios linfáticos y los pulmones, pero además pueden afectar otros órganos, la piel, las articulaciones, hígado, la vista y el corazón, que es lo que yo me voy a extender. La sarcoidosis cardíaca se da en el más de 25% de los pacientes que tienen sarcoidosis, pero solo 5% son sintomáticos, entonces el diagnóstico es difícil, muchas veces se hace directamente en la necropsia, y causa el dos tercios de las muertes. Pero tiene una etapa inicial subclínica, donde es la etapa de inflamación miocárdica, de la formación de los granulomas no caseificantes, y luego recién después empiezan las alteraciones en la conducción, por el edema miocárdico, después se empieza a verse la fibrosis, donde empieza la difunción ventricular diastólica y sistólica, y posteriormente el remodelado del ventrículo, con la formación de aneurismas y taquiarritmias, y bueno, ya sería en el momento que no queremos llegar, ojalá podíamos llegar en este momento, pero el diagnóstico es bastante difícil. Puedo acompañar o preceder la afectación de otros órganos, y el tratamiento temprano sería fundamental como para prevenir que lleguemos a esto, a la difunción ventricular izquierda. Con respecto al diagnóstico, por supuesto sería ideal tener la biopsia endomiocárdica, pero la biopsia endomiocárdica tiene una baja sensibilidad, va del 20 al 30%. El problema es que es una enfermedad que se da en parches, y a veces es difícil, ya que es difícil hacer la biopsia, llegar a esa zona, y no se biopsia lo ventrículo izquierdo. Bueno, el electro y el ecocardiograma tienen poca sensibilidad de especificidad, la resonancia magnética tiene un rol central en esta patología, se ven las zonas de adelgazamiento, de fibrosis, el aumento de la señal en T2 en las zonas que hay edema e inflamación, y el patrón de captación de galio característico en las porciones medias del miocardio y epicardio, y no en el endocardio, con una alta sensibilidad y especificidad. El problema en estos pacientes son que muchos pacientes tienen marcapaso por las arritmias, o tienen cardiodesfibriladores, y en ese caso no se puede hacer el estudio, y el estudio se limita a la zona cardíaca, pero digamos que muchas veces tenemos que hacer los dos estudios, y es que es un estudio de alto rendimiento en esta patología. Con respecto a la medicina nuclear, ya históricamente el galio 67 tuvo su rol en estas patologías inflamatorias, pero sabemos que en general el galio lo hacemos con una imagen bidimensional, es difícil fusionarlo. Estos pacientes tienen compromiso ganglionar, mediastino y liar, y a veces la captación en una imagen de galio que no podemos hacer un buen especo, una buena fusión, se confunde el miocardio con los galios y es difícil hacer el diagnóstico. Por eso fue superado por el PET con fluorozoxiglucosa, en lo que es la posibilidad de detectar la actividad inflamatoria, y además tiene mejor resolución espacial con una buena sensibilidad y especificidad aceptable. Bueno, el talio casi acá ya no lo usamos, pero el MIBI, recuerden que además nosotros debemos hacer un estudio de perfusión miocárdica, al menos un reposo, para buscar el mismatch con la captación de FDG y los defectos de perfusión. Entonces, al menos tener un reposo, y si el paciente tiene antecedentes, deberíamos hacer el esfuerzo, y lo hacemos con el MIBI. Bueno, este es un consenso de los criterios diagnósticos de sarcoidosis cardíaca, publicado en la Herd Rittman en el 2014, donde se ve cómo puede aparecer el paciente. Se nos puede presentar el paciente que tiene la biopsia endomiocárdica, no hay duda, ya tiene el diagnóstico, o se nos puede presentar el paciente que tiene una biopsia extra-torácica, una biopsia de una lesión periférica de la sarcoidosis, y además tenemos que ver que se asocie con otros criterios, que el paciente responda a la terapia inmunosupresora, que mejoren sus síntomas, que tenga reducción de la función ventricular menor del 40%, que no la podamos explicar por otra forma, que no tenga otra causa, o también una TB de la misma manera, que tenga arritmia o bloqueo, y en el PET lo típico que es el patrón parchado, o el típico patrón que tenga la resonancia, o si no podemos hacerle otra cosa y le hacemos un gallo, que capte gallo. Y por supuesto que no tenga otras causas que justifiquen todo esto. Con respecto a las indicaciones, sería indicación clase 2A. O sea, en resumen, ¿cuándo le pediría yo un estudio de mayor complejidad a un paciente de imágenes, ¿no? A un paciente que sospecho sarcoidosis, o sea, que tiene una biopsia extra cardíaca probada de sarcoidosis. Por supuesto hay que hacer una buena historia cardíaca, electroecocardiograma, y chequear los síntomas, si tiene síntomas positivos, palpitaciones, presíncope, síncope, un electroanormal o un ecocardiograma normal, y si tiene uno o tres de estos, ahí sí pediría una resonancia o un PET, ¿sí? Y si no, lo descarto. Bueno, ¿y por qué pedir la flordesoxiglucosa? Porque los granulomas no caseificantes son muy ávidos a la flordesoxiglucosa, tienen la captación es intensa, y además la posibilidad de hacer el estudio de cuerpo entero nos brinda esta posibilidad de detectar otras zonas, quizás no pudimos hacer la biopsia endomiocárdica, o quizás ni lo sospechábamos, si lo encontramos ese compromiso a distancia, un lugar para biopsiarlo, que generalmente a veces es más fácil, es mucho más accesible, y además nos da el grado de compromiso y de extensión de la enfermedad, o sea que siempre tenemos que hacer el barrido de cuerpo entero. Bueno, estas son las guías que salieron recientemente, el consenso que salió de PET y sarcoidosis en el Journal of Nuclear Cardiology el 2 de agosto de este año, donde muestran, lo pueden ver si quieren ver más en detalle, pero acá yo saqué el protocolo, que es el protocolo que usamos, es muy importante la preparación para todos estos estudios, para las valvulares y para este estudio también, hacer la dieta, de hecho ellos la llaman, en Estados Unidos que tiene mucha incidencia de sarcoidosis, la llaman la sarcoid diet, porque bueno, es esa dieta hipergrasa, baja en hidratos de carbono, y bueno, se hace el ayuno que debe ser por lo menos de 12 horas, y la preparación mínimo 24 horas previas. Se hace, como les decía, el estudio de perfusión miocárdica puede ser con PET, con SPEC, de reposo, y si el paciente tiene antecedentes coronarios también hay que hacerle una premio. Y se hace la inyección de la fluordesoxiglucosa, la imagen tiene a los 60 a 90 minutos, y después se hace el PET cardíaco y el cuerpo entero. Esto, la supresión cardíaca es muy importante, esto es lo que les decía, la dieta, y agregar también el uso, la dieta y el ayuno, y agregar los 50 unidades kilos de heparina sódica endovenosa, 15 minutos antes de la inyección de la FDG, porque aumenta la liberación de los ácidos grasos. ¿Por qué hacemos esto? El ayuno disminuye la insulina, disminuye el consumo miocárdico de glucosa, habitualmente el miocardio consume glucosa, entonces vamos a tener captación y no vamos a poder diferenciar, vamos a tener esto y no vamos a poder diferenciar esos focos de captación que son los focos patológicos. Y si le damos grasa, el miocardio prefiere la grasa, así que bueno, hay que ser muy prolijo en esta preparación. Yo muestro este trabajo que presentó el doctor Víctor Mártir, nuestro director en el Congreso de Viena, donde él además hizo, agregó, tuvo muy buenos resultados con un grupo de 58 pacientes, agregando dos horas previas a la inyección de FDG, una sobrecarga de 50 a 55 gramos de ácidos grasos, que acá está la receta. Y que lo que yo recomiendo también, esto lo saqué de una revista de afuera, es que en el servicio tengan ya preformateado una preparación para que se la puedan dar al paciente o mandarla por mail y hacerle hincapié de lo importante que es que hagan esta dieta estricta. Bueno, esto es para mostrarle los patrones, este es el patrón típico, ¿no? Que con este, la verdad que no nos quedan dudas, del defecto de perfusión que coincide con las zonas de captación heterogénea, focales, del radiotrazador. Nosotros además en estas zonas podemos cuantificar a través del SUVmax, que yo al principio les expliqué bien lo que era, y lo comparamos con el pull vascular, generalmente es más de tres, y esto aumenta la sensibilidad diagnóstica. Las zonas más afectadas del miocardio son las regiones basales septales, la pared libre del ventrículo izquierdo, los músculos papilares y el ventrículo derecho. Así que bueno, este patrón es el más típico, pero existen varios patrones que comparan siempre la perfusión con la captación de FDG. Entonces acá cuando la perfusión es normal y no capta FDG, no tenemos dudas que es normal. Después puede haber un patrón que no es específico, que la perfusión es normal y hay una captación difusa en la FDG y no es específico. Y después ya los patrones anormales, que acá está el típico, el mismatch, y después tenemos otros patrones que pueden ser este, la enfermedad temprana, donde no hay alteración en la perfusión, pero vemos la captación en el miocardio focal de la FDG. Y después tenemos otros patrones que podrían ser ya patrones cicatrizales más avanzados, donde se ve la alteración de la perfusión, a veces no puede tener captación de FDG o puede haber captación de FDG que no coincida con la alteración de la perfusión. O sea que tenemos distintos patrones, el más típico es este del mismatch. Y además tiene un importante valor pronóstico de acuerdo al patrón que tengamos. Fíjense que acá hubo mayor riesgo de muerte y taquicardia ventricular en aquellos pacientes que tenían, ven acá en rojo, la perfusión anormal versus, perfusión y FDG anormal versus a los que tenían todo normal. Se paró bastante los grupos. También es importante si se ve captación en el ventrículo derecho, fíjense los que tenían captación focal en el ventrículo derecho versus los que no la tenían en relación al riesgo de muerte o taquicardia ventricular. Este es un trabajo también reciente que para contarles la importancia de hacer el estudio de cuerpo entero, ellos también hacen hincapié en la importancia de la dieta. Este es un estudio que le hicieron seguimiento un año a pacientes que ya se sabía que tenían sarcoidosis por una biopsia periférica, 196 pacientes, en total fueron 191 estudios que terminaron de realizarse y se incluyeron. Fueron positivos con el patrón focal, 20 de 191 que sería un 10% de estos que fueron positivos en la sarcoidosis cardíaca tenían 40% de compromiso extratorásico. De los que eran negativos para sarcoidosis, 34 tenían compromiso extratorásico y de 3 que fueron indeterminados, 33% tenían compromiso extratorásico. O sea que también es importante para determinar si tiene o no compromiso extratorásico que también influye en lo que es evaluar el tratamiento y el seguimiento del paciente. Y esto es acá como se ven los parches, todo el compromiso sistémico que tiene este paciente, tiene ganglios, tiene compromiso esplénico, hepático y cardíaco. Y ellos tomaron también el SUV del compromiso sistémico lo compararon con el SUV hepático. El compromiso del pulvascular. Y tener en cuenta también el uso para evaluar la respuesta al tratamiento. Acá tenemos el caso de un paciente que no respondió al tratamiento, se ve la captación que persiste en el miocardio versus el que respondió al tratamiento que está totalmente limpio. Bueno, eso con respecto a sarcoidosis. Vasculitis, habló la doctora, pero yo me tomé el atrevimiento de poner unas imágenes nomás. Y bueno, esto, lo que ya hablamos, que permite evaluar extensión de enfermedad, que es muy sensible para diagnóstico temprano, que el hallazgo va a depender del poder resolutivo del PET. Y estos son algunos ejemplos para que vean cómo los vemos nosotros, una arteritis de Takayasu. Acá diferencia de lo que vemos, lo que puede ser en la endocarditis, que les voy a mostrar más adelante, o vemos en lo que les mostré recién de las sarcoidosis, el patrón es bien lineal. Siempre es muy importante la evaluación cualitativa y cuantitativa. Para la cuantitativa tenemos el SVmax y cualitativa es la forma de distribución, que en el caso de las vasculitis es bien lineal sobre la pared del vaso, es lo típico. Esto es un Takayasu, que es bien central, y esta es una arteritis de células gigantes que ya toma, tiene otra distribución. Bueno, esto ya habló. La doctora, yo esto después como para discutirlo también, a veces no es tan sencillo evaluarlos, cuando vienen con el tratamiento, uno lo ve, o sea, cuando lo ves que la captación es importante, es simple el diagnóstico, pero a veces cuando viene un paciente, a mí me ha pasado el paciente que quieren dejarle, sacarle el tratamiento inmunosupresor y tiene un poquito, y bueno, a mí me parece que también hay varias escalas visuales, escalas cuantitativas, y a mí me parece que una de estas escalas también es útil como para evaluar y hacer diagnóstico, y también que es importante descartar que sea la ateromatosis, que en general es fácil hacer el diagnóstico diferencial porque tenemos las calcificaciones. Y tener en cuenta la importancia para la evaluación de respuesta al tratamiento. Bueno, con respecto a la infección cardíaca, voy a hablar de, con respecto a la endocarditis infecciosa, recordar que es una patología grave, con elevada morbi-mortalidad, si no se realiza el diagnóstico y tratamiento temprano, habitualmente se usan los criterios de Duke modificados para que se dividan en diagnóstico definitivo, posible o rechazado, que se basan en criterios clínicos, ecocardiográficos, microbiológicos y anatomopatológicos, y recordar que en la Argentina 20% de los pacientes con endocarditis infecciosa tienen prótesis valvulares, y su incidencia en Argentina se encuentra en un aumento en las últimas décadas. Por eso cada vez vamos a ver más pacientes. Bueno, esto no lo voy a, era solo para recordarles, pero lo más importante que les quería recordar, que los criterios de Duke modificados y el ecocardiograma presentan menor sensibilidad en la evaluación de este tipo de pacientes que tienen la válvula protésica. Entonces ahí surge el problema que a veces con el eco no se puede hacer el diagnóstico y de hecho ya en las guías europeas del 2015 incluyen al PET como criterio mayor en aquellos pacientes que tienen endocarditis posible o rechazada, pero que persiste la sospecha clínica y ahí es donde se incluye la válvula protésica y se incluye el PET-City o los leucocitos marcados con indio 111, pero bueno, la verdad que los leucocitos marcados con indio acá nadie los hace, el poder resolutivo nada que ver con lo que vemos en el PET, así que yo considero que tenemos que hacer PET. La principal indicación entonces, y se recomienda rehacerlo con una angiotomografía por lo menos de 64 cortes para evaluar bien la morfología de la válvula o los abscesos perivalvulares, la extensión del compromiso, pero la principal indicación sería la válvula protésica con un ecocardiograma negativo o dudosa. Y acá, perdón, acá ven que tenemos el eco y que tendría su rol cuando es negativa, sospechosa, inconclusa y podríamos ver los fenómenos embólicos, las características de la vegetación y también cuando es definitivo el diagnóstico para evaluar la extensión, si hay extensión local o la extensión a distancia, los émbolos periféricos. Acá hay, entonces, se vio diferentes trabajos, demostraron y correlacionaron el PET como criterio mayor y sumado a los criterios de Duke, tradicional les permitió establecer diagnóstico definitivo en 97% de los casos versus 70, o sea que aumentó en un número considerable del paciente el diagnóstico. Permitió realizar un diagnóstico precoz y disminuye el posible daño estructural con un alto valor predictivo negativo. Acá, en este trabajo, este es el trabajo de Circulation de la doctora Pisi, lo que se vio es cómo los pacientes que tenían diagnóstico definitivo se pudo, o sea, se reclasificaron todos los diagnósticos, ¿no? Se disminuyó mucho los probables y se aumentó el número definitivo o rechazado, como que se reclasificó el diagnóstico. Entonces, en ese sentido, el estudio con PET-CT y con FDG mejora la exactitud diagnóstica de los criterios de Duke modificados en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa de válvula protésica o dispositivos cardíacos, y si obtuvo mejores resultados, hacen hincapié en hacer una angiotese, mayor de 64 cortes si es posible. Bueno, por supuesto, también para esto necesitamos una buena visualización cardíaca, tenemos que hacer la misma preparación que les comenté para los pacientes de sarcoidosis, la supresión cardíaca con la dieta, todo lo que les conté, hacer las imágenes de FDG se inyecta, se hacen a los 60 minutos. Estos son protocolos que cada uno los puede adaptar a su servicio, pero recordar siempre hacer cuerpo entero, el gatillado cardíaco, hacer angiotese. Bueno, como yo les decía previamente, hacer el análisis cualitativo de las imágenes por el patrón de distribución que tiene que ser acá en la endocarditis focal, heterogéneo versus este, difuso, leve, este no es el típico, el típico es este, intenso, focal, difuso, y siempre hacer un informe integrado del PET con la tomografía. Y con respecto a lo cuantitativo, algunas publicaciones sugieren que el SVmax tiene que ser mayor de 3, hay que considerarlo con cautela, tiene un alto valor predictivo negativo. Aguade Brux dice que él no le da mucha bolilla, pero en el trabajo igual publicó esto que un SVmax más de 3,7 y un SVmax ratio, que sería la captación periprotésica sobre el pulvascular mayor de 1,69, tendría mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica. Otra cosa importante es los hallazgos periféricos en el PET, o sea, siempre barrido de cuerpo entero, y hacer un análisis detallado para buscar los embolos periféricos. Por supuesto, a nivel cerebral, la glucosa se acumula mucho, entonces no sirve, pero nos puede ayudar a determinar la puerta de entrada, hacer diagnósticos alternativos, y el posible hallazgo de neoplasias incidentales. Acá, algunos ejemplos de infección valvular con una embolia séptica esplénica, que estos son todos hallazgos o compromiso pulmonar. Y acá un paciente con una endocarditis persistente, no respondía al tratamiento, pero bueno, la puerta de entrada estaba ahí en el dedo del pie, que se vio con el PET. Y para ir terminando, les cuento otras aplicaciones, que serían los dispositivos intracardíacos, bolsillos de marcapaso y cables. Cuando no se puede hacer el diagnóstico por otros métodos, incluye extensión de cables del electrodo, válvulas cardíacas o superficie endocárdica, tiene una alta especificidad y exactitud diagnóstica, y el diagnóstico temprano cambia el pronóstico. Fíjense acá un ejemplo, cómo se ve claramente el cable con la captación marcada, con alta especificidad diagnóstica. Bueno, esto es una infección de un bolsillo de marcapaso, fíjense que bien se ve. Por supuesto, si el paciente tiene flogos e inflamación, ahí no tiene sentido, pero si no lo podemos hacer el diagnóstico por otro método, tiene una elevada exactitud diagnóstica. En los tubos aórticos, valvulados o no, difícil diagnóstico por ecocardiograma, y además es importante establecer la extensión. Fíjense acá, una cirugía de venta al bono. Y bueno, este es un trabajo también donde avala todo esto que estamos diciendo, y además tener en cuenta que el tiempo quirúrgico, en general tiene que pasar dos meses, como para pensar que la captación que vemos no es por cambios posquirúrgicos, pero bueno, si el paciente tiene una clínica muy sugestiva, también uno podría hacerle antes el estudio y la captación a veces es bastante característica. Otras utilidades serían cardiopatías congénitas corregidas, prótesis endovasculares, aneurismas micóticos, o evaluación de la respuesta al tratamiento. Acá algunos ejemplos. Son pacientes que vinieron para un PET por otro motivo, y bueno, nos encontramos con esta infección, en un paciente que tenía una prótesis, una cirugía hace tiempo, bueno, además un aneurisma. Y acá un aneurisma micótico, no sé si lo ven, salieron medios oscuras las imágenes, pacientes con síndrome feruliprolongado, no le encontraban el origen, y bueno, acá se lo vimos en el PET. Entonces, para terminar, para concluir, el PET-CT con FDG es una herramienta diagnóstica de gran utilidad para realizar detección precoz de los procesos inflamatorios infecciosos. La posibilidad de evaluar el cuerpo entero permite detectar sitio de biopsia, el foco primario, embolias periféricas, y provee diagnósticos alternativos. Posible uso en el monitoreo de la respuesta al tratamiento. Bueno, esto sí que es interesante. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Nosotros ya en el último año, en el instituto, en conjunto con el centro de miocardiopatías, logramos hacer 40 estudios en búsqueda de amiloidosis cardíaca. Y bueno, es un placer poder compartir un poquito los resultados y la experiencia. Dividí la charla en cuatro partes. El contexto, unos casos clínicos, los resultados del servicio, y unas conclusiones. Empecemos por el contexto. ¿Qué hace que un hallazgo en la centellografía ósea de hace 20 años ahora terminó siendo quizás un estudio fundamental para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca? ¿Cómo es que se llegó a ese punto en el cual ahora las principales revistas y publicaciones están abordando el tema? Primero porque la amiloidosis cardíaca es una enfermedad más frecuente de lo que pensábamos. Hoy en día se sabe que en las biopsias de pacientes añosos hasta entre un 8 y un 16% de los pacientes tienen un grado de amiloide. Pero quizás un tema muy importante es que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función conservada y debutan con insuficiencia cardíaca más allá de los 70 años en el 20% de los pacientes se encontró que tenían amiloidosis cardíaca. Entonces hay una prevalencia sobre todo de la amiloidosis senil que cada vez está en aumento. Y eso también es porque patologías que inicialmente se consideraban con un diagnóstico hoy en día se está viendo que atrás de esas patologías quizás en realidad siempre habían sido amiloidosis cardíaca. Y eso es un desafío en lo que tiene que ver con el tratamiento sobre todo con las patologías que cursan con hipertrofia septal como es la miocardiopatía hipertrófica. Y esto es una publicación reciente habla que las amiloidosis cardíacas de la variante por transtirretina las amiloidosis seniles el 80% la hipertrofia es asimétrica. Esto también abre el tema en el sentido de es solamente miocardiopatías hipertróficas que finalmente eran amiloidosis sino también pacientes con hipertrofia septal secundaria o sea estenosis aórtica que comparten el diagnóstico con la amiloidosis cardíaca. Una cosa importante es que los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica el tratamiento de elecciones es el beta bloqueante y el bloqueante cálcico que está contraindicado en la amiloidosis cardíaca. Pero no solo es importante hacer el diagnóstico sino diferenciar el subtipo. Casi el 95% de las amiloidosis cardíacas son dos variantes y eso se clasifica según el precursor proteico que genera la proteína que se va a terminar depositando en el intersticio. Si la variante proteica es transtirretina que se produce en el hígado que la transtirretina es la proteína que transporta el retinol la vitamina A o la hormona tiroides. La forma soluble es un tetrámero. Si no puede mantener el tetrámero se va a terminar teniendo una configuración fibrilar que es lo que se termina depositando generando la restricción y finalmente el cuadro de insuficiencia cardíaca o compromiso arritmico. Esta es la amiloidosis TTR que tiene dos variantes. El tetrámetro no puede formarse ya sea porque hay una mutación y esa es la variante transtirretina debido a una mutación o simplemente por el traspas con el paso del tiempo la proteína envejece la producción de la proteína envejece y no puede lograr formar el tetrámero es la variante senil que es la hoy en día es la amiloidosis cardíaca más frecuente entonces amiloidosis por transtirretina la otra variante es la amiloidosis de tipo AL o de cadenas livianas entonces el depósito proteico está dado por la sobreproducción de inmunoglobulinas en realidad las cadenas livianas capa y landa que forman conforman el anticuerpo producidas por los plasmositos es si uno la quiere emparentar con una patología tendríamos que emparentarla con el mieloma ¿no? sobre todo por la estrategia terapéutica entonces diferenciar el subtipo es importante pero el gol estándar es hacer una biopsia y una biopsia es un centro especializado es tener un patólogo con experiencia y hacer solo la marcación con rojo con go no te diferencia el subtipo y acá en Argentina solamente se puede pedir marcación con inmunostoquímica para las cadenas livianas no se puede marcar directamente para saber si es por transtirretina o no no hay marcadores de inmunostoquímica ya vimos que el eco y la resonancia si bien orientan el diagnóstico les es difícil establecer el subtipo y por el otro lado acá aparece la centrografía clásica ¿no? que es un método sencillo que está altamente disponible y que otorga una información diagnóstica con muy alta sensibilidad y especificidad y eso sobre todo para el diagnóstico de la amiloidosis senil o por transtirretina brevemente para el resumen los dos tipos a mayor edad la amiloidosis por transtirretina la sobrevida esto es sin tratamiento seis años y seis meses el tipo AL como dijimos se asocia más con el mieloma y tiene un tratamiento muchas veces similar el eco y la resonancia que no permiten hacer la diferenciación de los subtipos y las cadenas livianas en sangre y orina que las cadenas libres están elevadas en el tipo AL y la centrografía está muy la captación cardíaca está muy elevada en la variante TTR no es no es casual que justamente estos dos estudios son los estudios que hay que pedirle de forma hoy en día están arriba en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca hoy en día todos nuestros pacientes el centro de miocardiopatía le pide cadenas libres en sangre y orina y centegografía con fofonatos marcados para buscar el compromiso óseo esto es muy importante porque cuando hay discordancia y tenés captación de las cadenas libres en sangre y el centegyograma te da para una TTR el diagnóstico que termina prevaleciendo es el de la centegyografía son la variante de los pacientes que tienen EMGUS las monopatías clonales de inicio incierto y son pacientes que tienen amiloidosis de tipo trans TTR porque hasta un 5% de la población puede tener cadenas livianas en sangre y orina y no necesariamente estar usando una amiloidosis de tipo AL todo esto serviría poco si no hubiera nuevas opciones de tratamiento esto es lo que clásicamente uno venía diciendo bueno tratamos la insuficiencia cardíaca con LASIK a nuestros pacientes le están T verde y doxiciclina que se ve que degrada el amiloide ya depositado pero hay nuevas medicaciones que ya están en protocolo esta medicación ya está aprobada en Europa y está en protocolo fast track para que se apruebe por FDA está en fase 3 que es un estabilizador del tetrámero que es la variante soluble para evitar la progresión en la amiloidosis por transtirretina obviamente la amiloidosis AL también ha tenido mejoras en lo que es el tratamiento sobre todo el tratamiento con vertesomid de exametasona en los pacientes que tienen un buen estatus se puede llegar a hacer trasplante de médula ósea y ahora compartir algunos casos clínicos tenemos dos casos uno por ejemplo una señora de 83 años con diagnóstico de fibrilación auricular que le habían colocado un marcapaso y que había debutado con insuficiencia cardíaca con función conservada por el otro lado un señor de 70 años que ya tenía el diagnóstico de una miocardiopatía con una biopsia compatible con amiloidosis y que ya habían empezado los estudios y tenía las cadenas libres en sangre y orina ausentes el electro no se alcanza a distinguir pero el ritmo de fibrilación auricular es de destacar el hipovoltaje en las derivaciones de miembro y esto es sobre todo cuando uno ve el grado de hipertrofia septal de ambos pacientes dilatación biauricular el patrón granular característico en el eco y este es el resultado de la centellografía la centellografía se realiza con fofonatos marcados con tecnesion antinueve igual que como se hace un centellograma óseo para realizar el informe hay una clasificación semi-cuantitativa de como es la captación cardíaca en relación al hueso pudiendo estar ausente leve captación leve moderada o mayor al hueso que es el grado 3 como son ambos pacientes estos dos pacientes tuvieron una captación grado 3 en la centellografía y que nos habla de que tener una captación grado 3 tiene una sensibilidad casi del 100% y más de un 85% de especificidad para amiloidosis de la variante transtirretina o amiloidosis senil es por eso que se habla de este estudio como un estudio de biopsia no invasiva pero no solamente se pueden hacer imágenes planares se pueden hacer imágenes gatilladas y vemos en esta paleta de colores como se visualiza el ventrículo derecho podemos ver como se distribuye la captación del radiofármaco en el mapa polar incluso calcular las fracciones de inyección en los pacientes que tuvieron una marcación como la que visualizamos y estas son imágenes ya con el DSPEC pacientes que tienen este grado de captación se puede valorar la función ventricular y el grado de captación este es el mapa polar de una imagen obtenida de pacientes similar al anterior pero en este caso con el DSPEC es la primera que adquirimos con el DSPEC y la hicimos anteayer lo bueno de eso es empezar a ver cómo es la distribución si bien todavía no tengo datos concretos para compartir la progresión y el compromiso que en este paciente sobre todo septal hay pacientes que no respetan este mismo patrón que habría que seguirlos y a ver qué información pueden aportarnos por el otro lado se puede valorar la disincronía y las fracciones de eyección esto es disincronía con fofonato marcado lo que estamos haciendo es medir la cuantificación tomográfica porque antes teníamos la madrilla costal cuando lo medimos en planar tenemos una madrilla costal y tomográficamente ahora no hay nada que lo podemos medir y esto lo puede hacer lo hace detrás lo estás midiendo el círculo rojo ese está midiendo el corazón y el círculo azul que está allá está midiendo qué es lo que le pasa al lado de la circulación perfecto función ventricular tanto fracción de eyección disincronía o incluso parámetros de función diastólica este es un paciente que ya tenía deterioro severo de la función ventricular con falla biventricular sí 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 valores muy similares a la ecografía estos son datos propios del servicio lo que hicimos es evaluar la captación cardíaca ya no de forma semi-cuantitativa sino con una variable continua que es justamente las cuentas en corazón en relación a un fondo que es el elegimos el lado contralateral que se llama cuentas contralateral y lo que observamos es que hay un gradiente diferencial entre los pacientes que tienen amiloidosis de la variante transtirretina los pacientes que tienen amiloidosis del tipo AL y los pacientes que tenían otra patología estenosis aórtica miocardiopatías hipertróficas y estos grupos son bueno tienen medianas diferentes de 1,65 1,LL y son estadísticamente significativos como conclusiones la centellografía con fofonato es una herramienta diagnóstica fundamental frente a la sospecha de amiloidosis cardíaca es un método no invasivo accesible y estandarizado que permite guiar el tratamiento y establecer pronóstico esto es un agradecimiento de mi parte por bueno para Néstor y Diego que estuvieran tan directamente involucrados con cada uno de los estudios y gracias a ellos podemos hacer hacer cada día mejor los estudios bien que no 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 ¡Gracias!